La disfunción eréctil se define como una incapacidad constante o recurrente de adquirir o mantener una erección que tenga la rigidez y duración suficiente para una actividad sexual satisfactoria. En este espacio de Doctor en Casa vamos a hablar sobre este tema junto al urólogo Hugo Ramírez. Presten mucha atención. Y en Doctor en Casa estamos hoy día junto al Doctor Hugo Ramírez. Él es urólogo, nos acompaña para hablar de un tema muy importante y muy preocupante para los hombres. Y siempre vamos a hablar de la disfunción eréctil. Muchísimas gracias por estar hoy día junto a nosotros Hugo. Siempre contento de colaborar contigo y con la gente que te ve. Hugo, decía que es un problema que preocupa no solamente al hombre sino que también es preocupación de la mujer cuando hay una relación de pareja, cuando esto empieza ya a producir algún quiebre, algunos problemas en la relación, inseguridad en el hombre. Entender un poquito desde la definición de este problema y entender cuáles son las razones que están detrás. Entender también cuán fuerte es este motivo de consulta, ¿no? Sí. Primero destacar de que está siendo muy muy frecuente la consulta. ¿Ya? Cosa que antes no la teníamos. Siempre el paciente llegaba, hicimos un estudio al respecto, llegaba con cualquier otra consulta, teniendo oculto y a última hora, nosotros somos viejos, ya le preguntamos de inmediato cuando hay síntomas vagos, qué sé yo, vamos al hueso, digamos. ¿Ya? Y en este momento está siendo tremendamente frecuente la consulta espontánea, ¿ya? La consulta espontánea. Ahora, en cuanto al rango de edad en la cual se presenta, la verdad, oye, que tenemos una gama muy amplia, muy amplia. O sea, antes lo que se atrevían eran ya gente con una relación de pareja estable, con edad relativamente avanzada. Hoy día tenemos consultas desde muchachos de 20 y de ahí en adelante. O sea, tremendamente frecuente. Ahora, ¿por qué es tan frecuente en este minuto? Y ahí podemos entrar en cuáles son las causas, ¿no es cierto?, que determinan una falla erectiva. ¿Qué es lo que es la disfunción eréctrica? Es la pérdida de la rigidez peniana que permite la penetración en una relación de pareja, una relación sexual. Y de los factores que juegan para que normalmente se produzca una erección normal, tenemos que saber de que hay, y se lo decimos a los pacientes siempre, tres condicionantes. Primero, que exista un deseo genuino. Que haya un deseo sexual, un alivio, ¿no es cierto?, espontánea. O sea, no esta cosa de cumplir porque tengo que rendir frente a la pareja, no el que, oye, es fin de semana y tengo que tener relaciones. No, el deseo espontáneo, el deseo, ¿no es cierto?, yo les hago el paralelo, es como tener hambre, o sea, el apetito por comida, ¿ya? Tú cuando tienes hambre, tienes hambre, tu cuerpo te lo pide. Y la libido es así también, no es la decisión intelectual, pensada, que voy a tener que, eso. Entonces, primer condicionante para una buena erección es que haya un deseo real, ¿ya? Y segundo, tenemos dos factores. Uno, que yo a mi paciente le digo, el motor, ¿ya? El motor es la parte orgánica pura, ¿no es cierto?, la llegada de la sangre por las arterias a una presión suficiente, ya que tenemos formas de medirla, ya con unas venas, simplificando el sistema, unas venas que se cierran para mantener esta sangre que entró a presión, mantener la presión dentro de los cuerpos cavernosos, que son los globos que se inflan dentro del pene y que permiten la, se manifiestan en la erección. Ese es el motor. Entonces, tenemos como condicionante un buen deseo, ¿no es cierto?, genuino, un alivio genuino, ¿ya?, un motor, por llamarlo así, que funcione normalmente, pero, y hoy día es tremendamente importante, ¿ya?, el factor psicológico, ¿no es cierto?, o sea, todo este conjunto está bajo la orden de, yo le digo, el segundo piso, ¿ya?, en que la parte tensional, el estrés, que hoy día vivimos, no nos damos cuenta, pero por diferentes causas pandémicas, económicas, etc., ¿ya?, estamos con una sociedad tremendamente estresada, ¿ya?, y la consulta se ha hecho muy, muy frecuente, y teniendo, ¿no es cierto?, causas diversas de la falla eléctrica, que las vamos a revisar, la causa que está siendo tremendamente dominante es el estrés, es la tensión, es el factor psicológico, ¿ya?, cosa que por mucho tiempo no era, digamos, la principal causa. Hoy día te diría que se nos está disparando, se nos está disparando. Quería revisar este último punto en el que nos quedamos, voy a volver al motor en algún minuto, porque las analogías que están hechas son brillantes, y estoy seguro que de esta forma es la forma en que la gente aprende, siendo lúdico, llevando los términos médicos a cosas concretas, a cosas de la vida diaria. Cuando tú hablabas del tema mental, del tema emocional, hablabas del estrés, vinculadito y pegado a eso, porque claramente esto lo que hace fundamentalmente es aumentar el cortisol en la sangre, es nuestro modo de alerta, ¿no es cierto?, de huida, claramente cuando uno está en este modo de huida, de arrancar y huir, no está relajado, o sea, claramente, o sea, no es para enfrentar una relación de pareja. Es primo hermano de la ansiedad, y también se genera mucho, ¿no es cierto?, esta ansiedad por las metas, por cumplir, por ser lo mejor para la pareja en la gama, y muchas veces se van enredando estos conceptos, y esta ansiedad va generando ser el súper, también influenciado por todo lo visual, por todo lo que se va viendo en las redes sociales, en páginas web, etcétera, etcétera, de ser el súper campeón, y una verdadera sexualidad va mucho más allá de aquello, digamos, entonces, me gustaría tú, con la experiencia que tiene en esta área, Hugo, nos podrías reforzar este espacio. Eso es fundamental, o sea, el concepto todavía machista, que el hombre debe rendir, el hombre debe rendir, o sea, hay una presión educada, mal educada, ¿ya?, en que el hombre tiene que, poco menos que ser un atleta sexual, ¿no es cierto?, y rendir frente a la pareja, ¿ya?, y eso genera, como tú bien dices, ansiedad, ¿ya?, y es más, o sea, hay una base orgánica que condiciona las fallas de la erección, ¿ya?, que son hormonales, que tú nombras al cortisol, pero debemos agregar la adrenalina, la adrenalina que es la hormona del estrés, del susto, ese que cuando se descarga ya en el estrés, te hace transpirar, te para los pelos, ¿no es cierto?, ¿ya?, le hago un paréntesis muy corto, hay una enfermedad que se provoca por diferentes, vamos a mostrar en eso ahora, el priabismo, ¿ya?, que es una erección mantenida, ¿ya?, en la cual la sangre no se renueva dentro del pene y puede causar destrucción del mecanismo de la erección. El antídoto, el antídoto que tenemos hoy día para el priabismo es una inyección en cierta dosis de adrenalina en los cuerpos cabendosos, o sea, es el antídoto de la erección. Exacto. La adrenalina es el antídoto de la erección. Entonces, cuando tú estás tenso, estresado, hay adrenalina circulando en tu cuerpo, ¿ya?, y por lo tanto en tu cuerpo está circulando el antídoto de la erección. Y a eso sumémosle que hay un círculo vicioso. ¿Cuál es? Tú tuviste un primer fracaso por estrés, por lo que fallaste en la relación con tu pareja, perdiste la erección, la próxima vez estás preocupado, más preocupado, iré a funcionar, no iré a funcionar, ¿ya? Y el hecho de preocuparte, adrenalina y menos funciona. Exactamente. Un círculo vicioso de que es difícil salir si es que no somos conscientes de esto, de lo que tú nos estás señalando hoy día, de que tenemos que trabajar nuestras emociones, tenemos que trabajar nuestra mente, tenemos que conversar con la pareja. Y lo que hablábamos hace un ratito atrás es que la sexualidad es mucho más, ¿no es cierto?, que el coito, que la penetración. Por lo tanto, es súper importante entenderlo y este es el espacio como poder trabajar en aquello. Vamos a seguir hablando de estos temas con Hugo, creo que son temas súper importantes. La sexualidad es un tema que tenemos que abordar como programa dentro de toda el área de la salud y calidad de vida que conversamos. Hugo, ¿hay medicamentos que podrían producir problemas, medicamentos que se están tomando en forma habitual, permanente y que podrían tener alguna complicación y que podrían producir falta de erección o problemas de la erección? La verdad que así, directamente en la erección, no. Indirectamente sí. Hay una serie de fármacos, muchos dentro de la línea de los elevadores del ánimo, en que disminuye el deseo, disminuye la líbido. ¿Ya? Y te diría yo que son los medicamentos que indirectamente, o sea, no están actuando en la erección, están actuando en la falta de libio y la falta del deseo condiciona que no haya una erección. ¿Ya? En relación a medicamentos, yo quisiera hacer un alcance. Hay un abuso, y cada día mayor, ¿ya? De las drogas, ¿no es cierto?, básicamente derivadas del Sildenafir. La primera marca comercial fue el Viagra. Ya hoy día hay 15 o más, ¿ya? En las cuales todos estos pacientes que el factor más importante es psicógeno, es psicológico, es estrés, es ansiedad, ¿no es cierto?, abusan, y en las farmacias la venden a pasto, ¿ya? O sea, sin ningún control, ¿ya? Y resulta que crea una dependencia psicológica. Yo a mis pacientes les digo, yo te doy una pastilla azul que contenga azúcar, y vas a tener el mismo efecto, el mismo efecto, porque orgánicamente no tienes problema. Claro. Entonces, lo seguriza, pero lo hace dependiente. Lo hace dependiente. Exactamente. Y no olvidemos que tiene contraindicaciones. Ah, de nada. En los primeros trabajos con el Sildenafir hubo muertes. Hubo muertes en la cual la interacción del Sildenafir con ciertos medicamentos, desde algunos antipertensivos, etc., causó problemas cada vez al comienzo. Por eso es importante que sea siempre obviamente bajo supervisión médica. muchísimas gracias Hugo por estar hoy día con nosotros en el programa muy interesante como siempre abordar estos temas y sobre todo junto a un especialista tan destacado como tú nos estaremos viendo entonces en una próxima oportunidad, estima Hugo yo de todas maneras, o sea, tú sabes de que esto es un barniz de un problema tremendamente frecuente que ojalá lo vayamos tratando en forma más profunda y que nuestra gente aprenda de esto muchas gracias Hugo es muy importante la consulta precoz con un especialista si usted está presentando este problema y hacer una evaluación, obviamente para conocer las causas y poder generar los cambios necesarios que permitan transformar cambiar aquellos hábitos ir de esta manera contrarrestando el estrés y por supuesto lo que hablamos en el programa, la ansiedad e ir descartando, como lo hablábamos con el doctor Hugo Ramírez, aquellas enfermedades crónicas que no han sido diagnosticadas por un lado y que por otra parte pueden estar siendo mal abordadas mal tratadas si desea volver a este segmento usted lo puede hacer en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa hacemos una pausa y volvemos con ustedes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!